¡Ada! ¡Ada! ¡Ven! ¡Mira que la caja huele! Tuve una bella mujer, tan linda como una flor Este pollo marchito, por culpa de mi guerra Ella no regresará, sabe Dios que pasará Solo recuerdo que doy, y esa amor no retornará Solo le pido a Dios, que ella regrese a mí Pido, pido, pido y digo, si no me voy a morir Porque ella me abandonó, solo y triste me dejó Ella no regresará, sabe Dios que pasará Porque ella me abandonó, solo y triste me dejó Ella no regresará, sabe Dios que pasará Tuve una bella mujer, tan linda como una flor Este pollo marchito, por culpa de mi guerra Ella no regresará, sabe Dios que pasará Solo recuerdo que doy, y esa amor no retornará Solo le pido a Dios, que ella regrese a mí Pido, pido, pido y digo, si no me voy a morir Porque ella me abandonó, solo y triste me dejó Ella no regresará, sabe Dios que pasará Porque ella me abandonó, solo y triste me dejó Ella no regresará, sabe Dios que pasará